Ok, buenas noches, bienvenidos al blog del día de hoy, diferencias entre un profesional freelancer y un asistente virtual. Tenemos un invitado especial de los Estados Unidos y tenemos a una invitada especial de Ecuador que está tratando de conectarse. Esperemos que logre conectarse en el transcurso del blog. La duración es de media hora y pueden hacer cualquier pregunta que quieran utilizando en el área de mensajes, introduciendo la letra Q y slash inclinado hacia la derecha y luego su pregunta para que aparezca en la parte de preguntas y podamos responderlas al final. Mi nombre es Desiree Izaguirre, soy la directora, fundadora e instructora de Profesional Virtual.net, Academia de Capacitación Online para Asistentes Virtuales. Y tenemos a Timothy Reed. Timothy, can you introduce yourself, please, your name, where you're from, how much time you've been in business and the name of your virtual assistant business? Oh, my name is Tim Reed. We're in Lancaster, Pennsylvania. We've been doing virtual assisting, I don't know, it's been about three years with a mix of business coaching that we've been doing probably for about 16 years. Great. Ok, entonces Tim, nos acompaña desde Pennsylvania, Estados Unidos, y ha tenido un negocio de asistente virtual por alrededor de tres años, aunque es una mezcla también con su negocio de coaching que tiene desde hace 16 años. Ok, Tim, so I have my notes here. So there's three points I wanted to bring in to the discussion tonight about the difference between a freelancer and a virtual assistant. And to me, really, the three main differences is, one, that a freelancer is an independent professional, while a virtual assistant is an independent professional, but is also an entrepreneur. Then, two, is that a virtual assistant will develop an infrastructure and operate as a business, even if it's just a one-person entrepreneurship. And then, that the virtual assistant business model is sustainable in time and can be expanded, whilst a freelancer normally works just for a certain period of time to generate extra income and these type of things. Ok, let me translate that. Ok, entonces le estaba diciendo a Tim que aquí tengo mis notas y hay tres puntos que quería traer a la discusión de esta noche en cuanto a la diferencia entre un freelancer, perdón, y un asistente virtual. El primero es que el freelancer es un profesional independiente, el asistente virtual es un profesional emprendedor independiente. El segundo es que el asistente virtual normalmente desarrolla una infraestructura de negocio y opera como si fuera una microempresa, aunque sea una sola persona. Y el tercero es que el modelo de negocio de asistente virtual es sostenible y escalable, mientras que el freelancer normalmente lo hace como una forma temporal de generar recursos. Ok, so what do you think about those three points and what else can you add to that? Well, I would say that you're right on that. What we've noticed with our business, right now we're actually on leave because our virtual assistant, I run things, and Amy, if you remember Amy, is out on maternity. Amy, so she decided to go have twins, and so right now she's kind of taking a little break there, but you're right, it is more of a sustainable business model where we're looking at growth. I would say another big difference that we've noticed with even having people work with our company, with our coaching company, is it's also more, I think it's more of a partnership as opposed to just someone performing a task. That's a great point. We like to get in and actually partner with the success of the business as opposed to just trying to do a task. Yeah, yeah, that's a great point you just mentioned. Ok, let me translate all that. Ok, entonces Tim nos está comentando que, bueno, primero que nada, él ahorita está un poquito en suspensión con el negocio porque la persona que hace el trabajo no es él, él es el que dirige el negocio. La persona que hace el trabajo es Amy y Amy ahorita se fue por maternidad, va a tener gemelos. Pero que no obstante, lo que él ha notado a través del tiempo con su negocio es que una diferencia grande también en cuanto al asistente virtual y al freelancer es que el asistente virtual es más un socio, se convierte en un socio de sus clientes, mientras que el freelancer solamente hace tareas. Entonces, me pareció bien interesante ese punto que trajo a colación Tim, porque es así, nos convertimos en socios de nuestros clientes y por eso es que nuestro negocio también se hace escalable en la medida que vamos haciendo crecer el negocio de nuestros clientes. Bien, como les dije anteriormente, pueden hacer preguntas tecleando la letra Q y el slash inclinado hacia la derecha y luego escriben su pregunta y así nos van a aparecer en la sección de preguntas para que las podamos leer. Lili todavía tiene problemas de conexión, lamentablemente. Lili, te voy a colgar para que vuelvas a discar a ver si esta vez sí te cae. Espero que sí, porque me encantaría tenerte presente. Ok, ok, entonces te estoy sacando, Lili, para que intentes volver a entrar, ok. Vamos a ver si esta vez funciona. Ok, después de que me traducí lo que dijiste, estaba diciendo a todos que pueden hacer sus preguntas usando la letra Q y el slash y todo. And that Lili can call in again to see if we can let her in. Ok, she just called in again. Ok, Lili, te acabo de dar el acceso. She's having problems with her internet connection. I'm so sorry about that. She's an Ecuadorian virtual assistant and I wanted to see her point of view on all this. Ok, so great. We have nine people live seeing this. Ok, hagan sus preguntas, comentarios en cuanto a lo que estamos discutiendo. La noche doy diferencias entre un profesional freelance y un asistente virtual. But I guess that now that you mentioned this, that Amy had left for maternity, I guess that brings another important point of difference between a freelancer and a virtual assistant. Because in your VA business, for sure, you took some provisions and took your provisions and made some planning based on the fact that Amy was going to leave, right? Whereas a freelancer doesn't really worry about those things. So can you tell us a little bit more about that? Well, really, with any of the clients we had, we had set them up for that so that would happen. We actually handed some clients off because we knew she'd be out for quite a while. This is three kids for her and she really wanted to just focus on that and not have to do anything for a while. Because I guess twins keep you busy. I guess. But yeah, no, actually, while she's still on maternity leave, we are actually interviewing new people to keep coming on to build the team. We weren't as probably prepared for it as you would think, as I would have liked to have been with any business I've ever run. You always think you're prepared and then things happen and you realize there's a lot of things you forgot about or didn't think about. Yeah, that too. Yeah, that happens. So, you know, that is kind of something that we're trying to bounce back from while she's out, just kind of sustaining. In the process, we're just kind of keeping out the word, kind of checking in on clients. I do check in on clients and kind of still make everything as sure as that they're being taken care of. So hopefully we can get them back after she comes back. Okay, great. Okay, entonces le estaba comentando a Tim que dado que él trajo a colación el tema de que la persona con la que él tiene su negocio de asistente virtual, su socia Amy, está de permiso por maternidad, se fue porque va a tener gemelos. Eso trae a colación otra de las grandes diferencias entre lo que es un asistente virtual y un freelancer y es que él tuvo que haber tomado sus previsiones para que Amy se pudiera ir y para que alguien se pudiera encargar de los clientes. Entonces, Tim justamente me estuvo comentando que sí, que de hecho hubo varias medidas preventivas que se tomaron y varios clientes pues sencillamente se los pasaron a otras personas dado que la ausencia va a ser larga porque se podrán imaginar que los gemelos pueden mantener bastante ocupada a una persona. Entonces, no obstante, en el caso de él, él menciona que le hubiese gustado estar más preparado, pero a veces con el negocio, con cualquier negocio como con la vida, se nos escapan cosas y es normal también que eso suceda, ¿no? No obstante, este, se tomaron ciertas medidas y este, pues se hizo varias, varios arreglos. Voy a darle acceso a Claudia AppFloor. Esperemos que Claudia sí pueda accesar. Oh Dios, también la tenemos pendiente. Ok, so I was translating what you said, and then there's two VAs, one from Argentina and the other one from Ecuador trying to join, but I guess it's too much streaming and too much bandwidth for Latin America. So, not that that's, it's not fun, really, but we might as well laugh about it. Ok, entonces le estaba comentando a Tim que tenemos a dos personas tratando de unirse al VLAB y no pueden lamentablemente, no sé, parece que el ancho de banda no da aquí en Latinoamérica para hacer un VLAB como debe ser, caramba, no, no, no es gracioso en realidad, pero más vale que nos ríamos de esto, ¿no? En realidad deberían poder transmitir cuatro personas a la vez. So, Tim, tell us a little bit more about your business. What type of clients do you work with? Well, we've worked with a lot of small businesses, and the type of services that we offer is more of a, it goes along with the coaching and consulting that we do. So, I go out and coach with a business and figure out, you know, how to help them develop their business. And we find a lot of times they don't have the policies, they don't have procedures, they don't have the infrastructure needed to run a sustainable business. And that's where we end up taking that up on the virtual assistant end of things. So, that's a lot of the kind of stuff we do is helping them to put those policies, procedures, and all the paperwork and whatnot. Even, you know, forms or sales spreadsheets, things like that, whatever they need to help run the business. That's typically what we end up dealing with. Okay, that's awesome, that particular mix. I didn't know that about your business. So, it's really interesting how you mix it with the coaching aspect. It wasn't what we started with. We kind of said, hey, let's do everything, like I think a lot of VAs do. Yeah. And we wanted to do everything for everybody and realized that that's ridiculous and you can't do anything properly. And since we also have the accounting business as well, so we, you know, now we've got their financials, we can help them structure their business, and then we can actually help them implement what they need to do as well. So, it's kind of a nice flow through for all of our businesses. Okay. All right. So, bien, he estado conversando un poquito más con Tim, preguntándole acerca de su negocio, con qué tipo de clientes trabaja. Entonces, él me dice que trabaja con bastantes negocios pequeños, como todas nosotras, ¿no? Dueños de pequeños negocios, pequeños empresarios, y que el tipo de servicios que él presta con su negocio de asistencia virtual lo mezcla mucho con lo que es su negocio, aparte de coaching. Entonces, ha terminado haciendo mucho lo que es la consultoría con sus clientes porque ha descubierto que muchas de estas personas no tienen políticas establecidas, no tienen procedimientos establecidos, necesitan hasta que le hagan formularios. Entonces, allí es donde entra en juego la parte de la asistencia virtual. Entonces, bueno, yo le estaba comentando a Tim que, en realidad, yo lo conozco a él hace años, pero no sabía esa parte de su negocio. Y él me dice, bueno, es que tampoco fue que empezamos así, ¿no? Empezamos haciendo de todo, como le pasa a muchas asistentes virtuales que cometen el error de empezar ofreciendo de todo para todo el mundo, hasta que te das cuenta de que eso no es factible, no es viable, que tienes que especializarte y ofrecer un tipo específico de servicio en un nicho específico. Ok, again, I mistranslated everything, but it doesn't matter. There's a recording, so. Ok, so great. Well, let me open up for questions. ¿Tienen preguntas, dudas que les gustaría hacerle a Tim? Me utilicen el área del chat para hacerle sus preguntas a Timothy, a mí. Con gusto le respondemos. Lily, qué lamentable que no te puedas conectar. De verdad quería tenerte presente, pero no sé qué ocurre con la conexión. No sé si quieres que intente desconectarte para que vuelvas a discar a ver. No sé si quieres reiniciar tu computador o utilizar otro equipo. Todavía tenemos varios minutos. Puedes intentar desde otro equipo. Tal vez estás usando el celular o quieras pasarte para el celular. Yo te voy a desconectar, ¿ok? Y entonces trata con otro equipo o trata de reiniciar a ver si logramos tenerte presente. Ok, por aquí escribe Gleymar que ella tuvo que reiniciar y luego pudo entrar. Entonces a lo mejor es eso, Lily. A lo mejor si respiras profundo y reinicias, puedes entrar o tratas con otro equipo diferente. Ok, so that was a lot of Spanish for you. I was talking a little bit with people. They want Lily in, but she wasn't able to connect. So I was telling her to restart her computer or whatever device she's using. And then some comments from other people that were trying to log in and had to restart to be able to log in. But I have you, so that's fun. Tengo que comentarles que Tim también es un excelente fotógrafo porque cuando estuvimos en la cumbre anual de asistentes virtuales en Las Vegas, él fue el que me tomó todas las fotografías. So I was telling everyone that aside from being a business owner, you're also a great photographer because you were taking all the photos when we were in Vegas at the... I heard the Vegas part. You heard Vegas. I understood that word. You would have understood it. Yeah. Okay. So what else can you tell us about the differences? This is really, really important because as you know, the virtual assistant industry is just beginning in Latin America. So it's very, very new. So we are at this point, we are about at the same level as the virtual assistant industry was in the U.S. at the end of the 80s, beginning of the 90s when it was, when it all began, right? With Christine Derns and Anastasia Bryce and everything. So what else would you add to help people understand the differences between... Because it's not clear. Many people are like, okay, what is a virtual assistant? Is it Siri? Is it an app? What the hell is that? Okay. So what else can you say about it? Kind of going... It goes with that whole partnering with a company. The one thing also I've noticed, and this isn't a technical, but it's more of a teamwork kind of a thing, is a freelance works for themselves by themselves. You know, everything is about them. And the one thing I've noticed about the virtual assistants community is, you know, going to the Ivor conferences where I met you, is that it is very, very much about supporting other VAs and helping everybody out. There's... It wasn't a scarcity mentality like you can run into with a lot of freelancers in any industry, but it was more of a, how can we help each other to grow? So there was a great community involved as far as helping to build their business, being able to ask questions. Even people that did the exact same things were supporting each other. And I thought that was just really, really great to see. That's awesome. I love what you're saying. I wouldn't have thought about it. And you're totally right. So, okay, let me go to Spanish. Okay. Le estaba comentando a Tim que qué más podría él agregarnos a nosotros aquí en Latinoamérica, en los asistentes virtuales de habla hispana en general, en todo el mundo, puesto que esta industria, pues, apenas está empezando en lo que es Latinoamérica. Que yo me atrevería a decir que en Europa también, estamos en, a nivel de tiempos, más o menos al mismo nivel que como estaba la industria de asistencia virtual a finales de los 80, principios de los 90, cuando arrancó esta industria en los Estados Unidos, que es donde se origina, con personas como Christine Derns, como Anastasia Bryce, quienes fueron las pioneras en ofrecer este tipo de servicios y dieron inicio a este modelo de negocio. Entonces, entonces, le insistí a Tim que nos, que nos agregara entonces su perspectiva como un profesional que está allá en los Estados Unidos. Y él, pues, trajo a colación un punto importantísimo también, y me gustaría hacer mucho énfasis en esto. El freelancer trabaja por su cuenta y para sí mismo. Entonces, trabaja por su cuenta y para sí mismo. Entonces, by themselves for themselves, fue lo que dijo Tim. Hay cierto nivel de egoísmo en lo que es el freelancer si lo comparas con relación a lo que es el asistente virtual. Y luego él estuvo diciendo que una de las cosas que le llamó mucho la atención acerca de nuestra industria de asistencia virtual es la parte de sociedad y la parte de colaboración. No solamente nos hacemos socios de nuestros clientes, sino que somos personas colaborativas. Esta es una industria sumamente colaborativa y él pudo ver y le impresionó mucho en la cumbre anual de asistentes virtuales, por ejemplo, en una de las cumbres donde él fue y que fue donde nos conocimos él y yo, pudo observar cómo las asistentes virtuales se apoyan unas a otras. Inclusive personas que prestan exactamente el mismo tipo de servicio están dispuestos a apoyarse, a darse los secretos, a ayudarse mutuamente para hacer crecer y desarrollar el negocio. Entonces, la parte colaborativa y que somos una comunidad, una gran comunidad y una gran industria fue algo que le llamó mucho la atención. Y que él piensa que vale la pena destacar como una gran diferencia entre lo que es el asistente virtual o la industria de la asistencia virtual y lo que es un freelancer. OK. Bien. Por acá tenemos una pregunta de una persona, María. OK. Estoy viendo al usuario en Twitter, pero voy a tratar de identificar tu nombre, Claudia. Tu nombre es Claudia Appflor. Claudia nos escribe, mi cuestión, hace seis meses que no tengo nada de trabajo, soy de Argentina, sigo trabajando por mi marca personal, intentando difundir lo que hago. A veces me desanimo un poco. OK. Claudia, algo que te puedo decir, no te desanimes. Hay varias formas de conseguir clientes. Y una, no sé si tú lo has intentado, pero un punto importantísimo es el tema del networking, hacer networking, ir a reuniones de emprendedores para conseguir clientes. Tienes que salir de detrás de tu laptop para poder ir a buscar clientes. En realidad, este es un negocio muy lucrativo. Hay muchísimo mercado, pero hay que dominar las técnicas de mercadeo. Si te hace falta, si piensas que es necesario, yo estoy dando un curso online para ser asistente virtual. Tú ya estás en la práctica como asistente virtual, pero una de las cosas que yo enseño en el curso es justamente cómo mercadearte para obtener clientes. Y mercadearse no es solamente estar presente en las redes sociales. Hay muchas cosas que puedes hacer para conseguir clientes. También recuerda lo que dijo Tim. A diferencia de los freelancers, las asistentes virtuales nos apoyamos unas a otras. Entonces, hay grupos, por ejemplo, en Facebook está el grupo Asistentes Virtuales Latinoamérica, al cual yo dirijo y es totalmente gratis. Allí te puedes unir, puedes interactuar con otras colegas. No debemos aislarnos y ese es un problema que yo he visto dentro de la industria de la asistencia virtual a nivel de Latinoamérica. Todas nos queremos sectorizar, nos queremos aislar. Todas queremos estar en nuestro propio espacio cerrado y no dejar a otras personas entrar. Y así no es la industria de la asistencia virtual. Nos estamos comportando como freelancers y no como asistentes virtuales. Comportémonos como las quienes originaron esta industria, las asistentes virtuales norteamericanas, y seamos una comunidad colaborativa también en Latinoamérica para que todas crezcamos y para que tengamos negocios exitosos de asistencia virtual, porque para eso nos metimos en este negocio y definitivamente sí se puede. ¿Ok? Bien. Ok, I was having a long conversation with somebody that wrote from Argentina and she was saying that she has been, it's a little bit off topic, but still we want to answer her questions. She has been for some months without clients, six months, so that's a lot of time without clients. So she was feeling kind of bad. And I was telling her that since you mentioned that we are a community, virtual assistants collaborate between each other, that she should reach out to other virtual assistants. And that in Latin America, I have observed that there's, we're not acting as virtual assistants. There's some VAs, a few VAs in one country, a few VAs in another country, and so on and so forth. But we're kind of behaving like separate groups and grouping up and not helping each other and not interacting with each other. So we shouldn't do that. We should imitate and replicate what the virtual assistant industry is in the U.S. And that way we can all help each other so that we grow our businesses and we all have clients. And things like what's happening to Claudia will don't happen. So, yeah. And I was also telling her that networking is super important to find clients. So she has to get from behind her computer and go out and get clients and not just market her business online. So I would also say, you know, if she's not with the whole being a member of IVA, how many times do they get the request for service? People looking in. That's a great way to get business. I know we've been told, you know, how many of those come in and never get answered. People go without not, you know, without getting them. So that's a great place to get business as well. And like you said, getting to know other virtual assistants, they may not do what you do, but they come across a client that may need your service as well as their service. So you can collaborate as a team to help them out. Great. Sí, Claudia. Tim estaba mencionando que, de hecho, la Asociación Internacional de Asistentes Virtuales, lamentablemente, está solo en inglés. Yo no sé si tú hablas inglés, pero para quienes somos miembros de la asociación, hay un sistema de RFPs o Request for Proposals, donde los clientes potenciales ponen allí sus anuncios en busca de un asistente virtual. Claro, todo esto ha ido ocurriendo porque en Latinoamérica, en Estados Unidos, la industria está mucho más desarrollada. Aquí apenas estamos empezando, somos las pioneras en lo que es la asistencia virtual y algún día en 20, 30 años hablarán de nosotros como las personas que dieron origen a esta industria. Entonces, en Aiva tiene un sistema de RFPs, pero es solo para los que hablan inglés. Yo he pensado a través de profesionalvirtual.net también poner una opción para que las personas, los clientes potenciales puedan buscar a asistentes virtuales, ¿no? Pero otra recomendación que te hace Tim Claudia es que definitivamente conozcas a otras asistentes virtuales y que sepas que puedes formar alianzas. De pronto, algunas de ellas ofrecen los servicios que tú ofreces, pero otras no ofrecen los servicios que tú ofreces. Entonces, tú podrías entrar y colaborar con ellas, ¿no? Y también está otra opción, por ejemplo, asistente virtual subcontratista. Esto es algo no muy conocido en Latinoamérica porque apenas estamos empezando. Pero otras asistentes virtuales que estamos expandiendo nuestros negocios, que ya queremos expandir, hacer crecer nuestro negocio, necesitamos traer a personas a nuestro equipo. Y ahí es donde entra la figura del asistente virtual subcontratista. También puedes mirar esa opción, Claudia, ¿ok? Bien, aquí hay bastantes comentarios, there's a lot, there's lots of comments coming in, so I'm going to, ok. Claudia escribió, ok. Israel escribe, todavía no entiendo bien qué hace el asistente virtual. Ok, Israel, el asistente virtual es un profesional emprendedor que presta sus servicios de manera remota a través de la internet, por lo general, desde una oficina en casa, ¿ok? ¿Qué servicios? Muchos, depende de la especialidad de ese asistente virtual en particular. Para que lo entiendas mejor, asistente virtual es un modelo de negocio, es una opción de emprendimiento y es el cómo lo hacemos. Lo hacemos de manera virtual. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces la palabra asistente? Porque por lo general son servicios de soporte. Entonces, espero haber aclarado un poco tu duda. Bien, quizás lo difundes incorrectamente, ese es Gleymar hablando acerca de, hablando con Claudia. Gleymar le escribe que ayudamos a otras personas, me han ayudado y viceversa. Claudia dice, conozco a muchas asistentes, pero no puedo asistir eventos por ahora de forma presencial. Ok, ahí hay un punto importantísimo, Claudia. Eso lo enseño yo en el curso de asistencia virtual. Tienes que moverte y tienes que, no quiero meterme en tu vida personal. No sé por qué no puedes asistir de forma presencial a eventos, pero entonces trata de asistir a eventos online. No de asistentes virtuales únicamente, sino de emprendedores y en particular de emprendedores que estén dentro de tu nicho de mercado. No sé si tienes definido tu nicho de mercado, ese es un paso importantísimo. Como Tim mencionaba anteriormente, no podemos ofrecer nuestros servicios a todo el mundo. No podemos ofrecer de todo a todo el mundo. Tenemos que tener una oferta de servicios específicas y tenemos que tener un nicho, un a quién, a quién le estamos ofreciendo esos servicios. Y ese a quién se define en cuanto a lugar, se define en cuanto a industria, se define en cuanto a tamaño, se define de mucho, muchas maneras muy específicas lo que se llama un nicho de mercado. Raquel escribe, Claudia, ¿te puedo enviar alguna información de mercadeo para no conocedores tanto de productos como de servicios? Estoy a la hora. Ok, bueno, aquí hay muchas personas dispuestas a ayudar. Aquí Raquel Martínez puso su correo electrónico, estudió mercadeo en la universidad, está a la orden para apoyarle con conocimientos básicos de mercadeo. Sí, definitivamente esto es una industria grande que está creciendo cada día y hay muchísimas opciones, Claudia. Si no consigues clientes es porque hay algo que está fallando en tu sistema de mercadeo, en la forma como estás ofreciendo tu servicio. Necesitas salir, ok, tienes que salir de alguna manera. Si no puedes hacerlo físicamente, por lo menos trata de participar en grupos donde esté tu mercado objetivo o tu nicho de mercado. Bien, ok, so that was a lot of talking again. Bien, there's a lot of people writing and offering advice to Claudia about what she can do and marketing techniques. And, of course, I translated what you just said about the RFPs on Iva. I'm not sure if she speaks English, so that would be a limitation for becoming a member of Iva, unfortunately. Now, I have a website, professionalvirtual.net. It's kind of a virtual assistant academy. I'm trying to replicate what VA Classroom is. Right. But I've also thought about adding some kind of a RFP system. But since this is a solopreneurship, it's a lot of time implied and a lot of expense, too. So I'm funding it on my own. So I haven't been able to do that yet, but we might do that at some point. I have to take care of my clients, too, because I'm a virtual assistant as well. I run four businesses. I know exactly what she's talking about. Okay, you run four. Okay, we have to talk. Okay, I came in. Okay. Okay. Bueno, entonces le estaba explicando a Tim toda la conversa que tuvimos en relación a los comentarios que llegaron para Claudia, todas las recomendaciones y todo esto. Y le estaba diciendo a Tim acerca de su recomendación de Iva, que es muy buena. De hecho, cualquier persona que sea asistente virtual y hable inglés, le recomiendo ampliamente unanse a Iva porque allí van a obtener relaciones, van a incrementar su clientela porque tienen ese sistema justamente de RFP solo para miembros donde clientes potenciales buscan asistentes virtuales. Pero también le comentaba a Tim que esa es una de las metas que yo tengo a través de profesionalvirtual.net, tener un sistema parecido a ese, solo que me ha costado un poco porque es un emprendimiento que he ido desarrollando por cuenta propia y fundando por cuenta propia, entonces no es fácil, ¿no? Él me decía que él me entiende porque él tiene cuatro negocios simultáneos y yo le dije, okay, como que necesito un poquito de coaching, porque yo con dos no me doy abasto. Okay, entonces Claudia dice que ya sabe de marketing, pero cree estar haciendo, pero seguro hay algo, tiene hijas pequeñas y una que todavía no tiene los tres años, si no me freno aún. Si todas esas cosas influyen de todos modos, Claudia, podemos conversar largo y tendido a través del grupo, contáctame, te voy a colocar mi correo electrónico de siree arroba profesional virtual.net. Puedes escribirme y estoy a tu orden, Claudia. Gloria escribe, una sugerencia para Claudia, piensa en lo que más te gusta hacer, en lo que mejor haces y enfócate en ello. Por ejemplo, si tú fortaleces la administración, busca participar en grupos de administradores y ofrecer tus servicios o publicar contenido de valor en esos grupos. Hazte visible. Bueno, gracias. Claudia escribió que ella lo hace. Muchas gracias a todos. Bueno, so, time is over. It has been super, super interesting, super great. It's nice to see you again. Yes, it's great to see you. It's been a long time. Although, it's on camera, but it's still, I feel you up close. That's what matters. Okay, so, thank you. Thank you so much. Oh, my pleasure. You brought a very, very interesting perspective from a virtual assistant, from a man, and from an owner of multiple businesses aside from your VA business. So, it has been great to have you here tonight. Oh, my pleasure. Thank you. Okay. Le estoy dando las gracias a Tim por tenerlo, por estar presente esta noche. Me encantó verlo nuevamente después de haber compartido con él Largo en Las Vegas hace tres años. Y, bueno, le agradezco mucho su perspectiva desde un dueño, un hombre, primero que nada, que son pocos los hombres dentro de nuestra industria. Además, dueño de negocio de asistencia virtual, pero además dueño de otros negocios. Entonces, nos trajo una perspectiva bastante única, bastante enriquecedora y se lo agradezco muchísimo. Esto es todo por hoy. Gracias a todos por participar y los invito al próximo VLAB el próximo viernes a la misma hora y por el mismo lugar. So, I invited everyone to the next VLAB, next Friday, same time, same place. And thanks again, Tim. Bye now. Bye-bye. Bye. 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 Gracias.